¡Opa! ¡Las Desamordadas! No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parvón ¡Ey, ey! Quiero tener tu presencia Quiero que estés admirado No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados ¡Losco del Góndor! ¡Losco del Góndor! Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrados No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo ¡No! ¡No! ¡Los gigantes! No quiero hablar pero hablo y en que soy tan ya cansado Tengo muy buenas intenciones y de entrecar nada cambio ¡Los marginales! Quiero tener tu presencia Quiero que estés admirado No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados ¡Los ojos de la lucha, si no estamos preparados! Quiero tener tu presencia Quiero que estés admirado No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados ¡Residencial América! ¡Los gigantes! Quiero tener tu presencia No quiero que desles para hablar Quiero tener tu presencia Hay que tomárselo en serio Quiero tener tu presencia Basta de palabras Quiero tener tu presencia Busquemos remedio Vamos a hacer el camino Quiero tener tu presencia Con decisión y coraje Quiero tener tu presencia Sin pensar que el viaje Quiero tener tu presencia Que llega a su destino Quiero tener tu presencia De los que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados ¡Alegan! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Aos que sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Contra! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Aos que siguen las manitos arriba de todos! ¡A saltar todo el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!